si tenemos una toyota en el canal y si es la toyota más costosa que se podría comprar en colombia a día de hoy pero estaba en día, hey amigos de pitstop como están hoy estamos en una camioneta bastante bastante especial en colombia y en todo el mundo realmente estamos en la nueva toyota lc 300 o land cruiser 300 versión bx blindada y bueno vamos a conocerla si ustedes han visto los vídeos de cesar arboleda y de mauricio alarcón se darán cuenta que es una camioneta diferente porque esta lastimosamente no nos la prestó toyota y lastimosamente no la vamos a poder manejar pero bueno las diferencias de esta bx con la zx que tuvieron ellos es que tenemos un bumper un poco más enfocado hacia el off road no es tan tan bajo en la parte baja valga la redundancia y tenemos este nuevo diseño de rines de 18 pulgadas la parte de la terra de esta camioneta es bien interesante porque realmente se ve grande se ve muy muy grande acá tenemos los pasos de rueda mucho más cuadrados tenemos los espejos en acabado cromado todo el borde de las ventanas o el marco de las ventanas en este mismo acabado y la parte trasera también es bastante bastante novedosa destaca acá un nuevo tipo de luces son full led tenemos la descripción toyota con el land cruiser en el centro y a la derecha tenemos la designación de el modelo ahora la llave es bien parecida a la que teníamos en la generación pasada y desde acá podemos abrir el baúl la puerta del baúl es totalmente eléctrica tanto en apertura como en cierre y también tenemos la sexta y la séptima silla de accionamiento totalmente eléctrico acá debajo tenemos un muy pequeño espacio para guardar herramienta o dar algún tipo de cosas y acá a la izquierda tenemos una toma de corriente de 12 voltios tenemos luces led al frente tenemos dos portavozos para las plazas con cargador usb que está bastante bastante bien y como les dije el accionamiento del portón es totalmente eléctrico algo bien interesante es que esta lc 300 estrena plataforma tn g a que es 100 kilos más ligera respecto a la lc 200 no obstante también tienen mantiene el tema del chasis de escalera con la carrocería y acá nos podemos dar cuenta acá en esta parte tenemos todo el chasis estructural y encima tenemos el tema de la carrocería porque hace esto toyota porque mantiene esto para darle mayores capacidades en cuanto a desempeño off-road antes de ver el interior miremos el motor porque también es totalmente nuevo acá tenemos el accionamiento tenemos acá el seguro en el centro y algo muy interesante es que es totalmente neumático ahora sí acá está el bloque estrenamos un nuevo motor b6 3.0 litros twin turbo que genera 400 caballos de fuerza y más de 600 newton metro de torque a diferencia de la mayoría de lc 200 que hay en colombia estas 300 van a llegar en su mayoría en motor gasolina esto porque es un motor más eficiente es un motor más potente y es un motor realmente novedoso y que está muy bien para este tipo de carros ahora sí miremosla por dentro realmente estoy muy muy sorprendido con esta lc 300 porque es un cambio del cielo a la tierra respecto a su generación anterior tenemos un nuevo volante que tiene inserciones en madera artificial obviamente hay que cuidar el medio ambiente y desde acá tenemos bastantes controles como el control crucero adaptativo el sistema de mantenimiento de carril modificar la velocidad del control crucero y acá a la izquierda tenemos todo el tema de de menús de la pantalla central ahora el tablero tiene los dos relojes tradicionales bastante grandes bastante claro y en el centro tenemos una pantalla totalmente a color donde podemos mirar toda la información de ordenador a bordo el tema de los modos de manejo y bueno toda la información que nos da la camioneta acá tenemos una pantalla central realmente bastante bastante grande si no estoy mal son 12 pulgadas aproximadamente que tenemos donde tenemos un nuevo sistema de manejo tenemos acá el tema de la navegación aunque en este caso no está configurada por lo que es una importación directa también podemos mirar el tema de la climatización aunque tenemos controles acá abajo y por primera vez en una land cruiser tenemos conexión con apple carplay y android auto acá abajo tenemos todo el control de aire acondicionado tenemos sillas calefactables y ventiladas también con un modo automático para que van junto al aire acondicionado automático acá tenemos accesos directos a todo el tema de los menús de la pantalla al audio al radio al tenemos el mapa si lo tuviéramos configurado y acá en este en esta parte tenemos el nuevo sistema de selección de modos de manejo vamos a encenderla realmente el motor es mucho más silencioso que la generación pasada y eso está realmente muy bien ahora sí acá tenemos el selector de modos de manejo para esta versión bx únicamente tenemos tres modos tenemos el modo normal modo sport y por último el modo eco a la derecha y acá a la izquierda tenemos el selector del sistema de tracción donde tenemos el hi4 para estar en tracción total permanente a altas velocidades y tenemos la reductora acá tenemos el botón para bloquear el diferencial central y acá tenemos otro tema que nos ayuda con el sistema de tracción tenemos freno de mano electrónico ya no está el de palanca de la lc200 y tenemos auto hold otra de las novedades es que acá tenemos un puerto usb tipo c puerto usb tipo a y una entrada de corriente de 12 voltios para hacer nuestro camino mucho más práctico que me ha gustado que ahora incluimos un cargador inalámbrico para celulares que tenemos que encender y apagar acabamos que está cargando y eso está bastante bien porque dicen por ahí no siempre quiere tener su celular a la mano pero no siempre lo quiere llevar cargando acá tenemos dos portavasos que el de la izquierda es más profundo que el de la derecha son de muy buen tamaño donde un vaso de starbucks grande va a caber perfectamente y algo bien interesante es que acá en la guantera central tenemos un cool box una nevera para los que no sepan y me parece interesante más que todo el tema de la apertura porque abre hacia ese lado y si yo lo quiero abrir por acá también lo puedo abrir que está realmente bastante bien tenemos sunroof todavía no tenemos techo panorámico y realmente no hace falta porque está bastante bien de tamaño vamos a ver ahora las plazas traseras las plazas traseras de esta camioneta son creo que un poco más amplias que la lc200 esta silla está en mi posición de manejo y tengo realmente dos manos de espacio y para cabeza tengo también dos manos de espacio aproximadamente acá tenemos un descansabrazo central con dos portavasos están bastante bien muy similares a los que usa BMW en sus carros y acá tenemos un nuevo diseño de la consola central que se ve mucho más premium se ve mucho más moderna donde también tenemos ventilación y calefacción para las sillas control independiente de esta zona del aire acondicionado y también control independiente para la otra zona acá más abajo tenemos dos puertos usb tipo c y una salida de 12 voltios tradicional de toda la vida las diferencias entre esta bx y la zx son en la parte estética tenemos bumper diferente también tenemos rines de 20 pulgadas en la zx y en el interior tenemos menos modos de manejo que únicamente son tres en el otro lado son seis y también no tenemos suspensión neumática que en la otra si tenemos esa la podemos elevar y bajar dependiendo de nuestro gusto también nos hacen falta las levas de cambio que trae la otra versión y el resto si es prácticamente idéntico y por último miremos el espacio en la última fila de asiento el acceso no es tan complicado tenemos un muy buen espacio de para acceder lo que si no me gusta es que uno queda con las piernas muy arriba este espacio está prácticamente especial para niños pero si uno se sienta así va bastante cómodo como les decía en el tema del baúl acá tenemos dos portavasos un puerto usb tipo c y tenemos nuestra agarradera y también salidas de aire acondicionado con nuestro cinturón de tres puntos está bastante bien novedad respecto a la lc200 antes esas sillas se bajaban y se ponían hacia los lados ahora las tenemos en el piso del baúl y está uno puede aprovechar más el espacio realmente si usted quiere esta lc300 lamento decirle que ya está vendida y lamento decirle que si va cualquier toyota o cualquier distribuidor van a tener una fila de espera de más de un año aproximadamente de pronto se le demore un poquito menos o de pronto se le demore un poquito más ya escuchado casos que compraron la camioneta pero la entrega está para septiembre del 2022 que es casi un año de espera pero aún así se las quería mostrar realmente es una camioneta bien bien interesante mejoró muchísimo respecto a su generación anterior ahora es un poco más capaz es más eficiente es más ligera y sobre todo la sensación de calidad y de lujo se amplificó bastante al día de hoy esta camioneta costó 520 millones de pesos con el blindaje en versión bx es un precio bastante bueno teniendo en cuenta que la versión bx sin blindar cuesta más o menos 460 millones de pesos a día de hoy y la zx están rondando los 475 millones de pesos si tuvieran el dinero la comprarían no la comprarían preferirían de pronto una lexus una gx preferirían una prado normal o esperarían la próxima lexus lx 600 que supuestamente se va a llamar así no sé todo esto déjenlo aquí abajo en los comentarios mi nombre es federico esto es pit stop magazine muchísimas gracias a la gente de autos 93 por dejarnos grabar la camioneta y nada nos vemos en una próxima bye bye con la bebé aquí está